En la pista, el lote número 40. El lote número 40 son 10 machos de Levante. El peso total es de 1.940 kilos. El peso promedio para cada uno de ellos es de 194 kilos. Procedentes de Puerto Triunfo. La base es de 6.500 pesos. Fueron pesados a las 6 y 22 de la mañana. El lote se encuentra en las instalaciones de Azoregán desde el día de ayer y uno de los machos tiene un ojo tuerto.